Bueno, hace un poquito atrás me equivoqué, voy a ver si lo puedo borrar, cortar, si no va a quedar así con eso que escribí mal, porque a veces hago cosas y no las pienso. Ahora sí, vamos a ver la forma formal, no sé por qué no me entiende la letra, formal, que es no pin mal, en coreano es no pin mal, no pin mal. No pin mal, no pin mal, formal, esto es una L, no, bien que acá hay una, un bachín, no, suena P, pin mal, acá suena L, P, M, L, no pin mal, ok, y la forma informal, 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 es pan mal, pan mal, acá tienen bachín, bachín, N, L, suena como está bajo la R, se transforma en L, informal, pan mal, lo traducimos, el problema es que la B, acá se escribiría B, pero suena como P, suave, una P suave, por eso yo se las voy a escribir así como suena, pan mal, pan mal, porque así suena cuando uno lo habla, pan mal, no se dice van mal, se dice pan mal, suena como una P más suave, en este caso, esta B, ok. Bueno, como les dije, la forma formal, es hacia los mayores, hacia nuestros superiores, y, eh, teníamos el caso de, tan sinón, y chonón, chonón, yo, forma formal, tan sinón, tan sinón, usted, en forma formal, y forma informal, sería, na, non, yo, na, non, yo, en forma informal, y, no, non, no, non, non, tu, en forma informal, por ejemplo, no, voy a sacar una foto, porque después veo que les voy a hacer, con el teléfono, para que ustedes tengan, para estudiar, bueno, bueno, también tenemos, para hablar, la forma formal, e informal, para él, o ella, con un, con un, cu, 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 vieron que suena, cu, 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 porque es una, u, pero no es una, u, es una, u, suena distinto, cu, non, cu, non, quiere decir, el, y cu, cu, no, cu, non, cu, non, ella, cu, non, y cu, non, o sea, sería, cu, o, cu, no, sería, el, y ella, pero, le estamos agregando, la terminación, non, porque termina en, vocal, por eso, le agregamos, el non, recuerdan, si termina en, consonante, le agregamos, el, un, así que, eh, con un, y cuneo, es, se refieren forma, formal, o informal, de las dos maneras, formal, e informal, es igual, en este caso, ok, bueno, vamos a escribir, eh, por ejemplo, eh, un cuadrito, voy a sacar una foto a esto también, porque después, veo que es lo que les voy a copiar, para que ustedes tengan, eh, vamos a hacer un cuadrito con, eh, los pronombres personales, en singular, y en plural, eh, eh, formal, e informal, yo, eh, en este caso, yo, no, vamos a escribir así mejor, formal, por acá, for, mal, e informal, e informal, informal, e informal, ahora sí, vamos a escribir, yo, quiere decir, yo, yo, danjin, estas formas son, formales, danjin, tu, usted, usted, ku, quiere decir, el, y ku niang, quiere decir, ella, ahora vamos a la forma informal, que es, na, yo, na, no, no, vieron que es, un no, o, distinto al no, 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 es distinto, es muy difícil la pronunciación de estas letras, tanto el, u, como el, o, muy, muy difícil, para nosotros diferenciar, la diferencia de la pronunciación, pero los coreanos sí lo notan, yo, na, no, tú, tú, bueno, como dije, ku, ku, el, es igual, ku niang, ella, es igual, ok, bueno, y ahora, y ahora, y ahora, les voy a hacer este cuadrito después, para que ustedes lo tengan, y ahora, vamos a, seguir con, también, a los pronombres personales, se les agrega una terminación, como yo ya les dije, pero se los voy a escribir, vamos a escribir, a los pronombres personales, se les agrega una terminación, así lo anotan, a los pronombres personales, se les agrega una terminación, no pueden terminar así nomás, hay que agregarle la terminación, non y un, pero lo vamos a repetir, para que les quede claro, un, o non, cuando agregábamos, un, y cuando agregábamos, non, cuando termina el sustantivo, termina en consonante, que se usa un, o el pronombre en este caso, cuando, el sustantivo de la oración, sustantivo, de, la, oración, termina, en consonante, se le agrega el un, por ejemplo, tan, sin, un, tan, sin, un, voy a sacarle una foto a esto, así, después se los hago en el celular, bueno, espero que les haya quedado claro, ahora vamos a hacer, cuando el sustantivo de la oración, termina en, vocal, le agregamos el, non, agregamos, 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 el NUN. Por ejemplo, dijimos el CHONON. CHONON. Y el NONON. Y el NANON. A ver, voy a buscar el lápiz rojo. Para. Acá tenemos la vocal. O, 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 A. Entonces, por eso agregamos NON, NON, NON. ¿Ok? Bueno, creo que esto ya quedó bien claro. Se lo repetí varias veces, así que esta parte creo que ya la van a saber. Voy a cortar acá. Y bueno, voy a grabar otra vez porque, por si tengo que hacer otro video porque queda muy largo, no lo quiero matar con videos muy largos. Y vamos a agregar un poquito de vocabulario de lo que escribí hoy. No hay mucho. CHUPU. CHUPU quiere decir, primero, ¿cómo se pronuncia? Se pronuncia UNDA SUAVE CHUPU. CHUPU. Pero es una B, pero es una P suave. O sea que yo me tiraría por una P suave. CHUPU. No, vamos a mejor, es que es difícil la pronunciación del coreano, es muy difícil. CHUPU. ¿Ok? CHUPU ama de casa. Ama de casa. HAKSEN. Esto ya lo deben saber mucho porque en todas las clases de coreano se usa la palabra. HAKSEN. J-A-C. 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 Aunque suena como más una K, como sabemos, ¿no? JAKSEN. Que es estudiante. Uruguay. U-RU. 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 G-O. A-I. Porque así suena en coreano. U-RU-GO. G-O-A-I. U-RU-GUAY. 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 Y, por ejemplo, mis amigas de México. MEC. 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 SI-CO. MEC. Después me dicen que no entiendo la letra. Y que... Me dicen... Me dijo una muchacha que no entiende mi letra. MEC. S-I-CO. Porque suena como K. Por eso le escribo la K. Eh... ¿Qué más podemos escribir? Lo demás ya se los... Escribí. Eh... Bueno, ya saben, el saludo. Bueno, creo que... Eh... Ya está. Vamos a estudiar... Eh... Eh... Un saludo que es... Encantado de conocer. ¿Veis? Antes de terminar la clase de hoy. Man... 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 Nah... So... Pan... Gab... Su... Ni... Da. Man... Na... So... Pan... Esto quiere decir, mucho gusto o encantado de conocerlo. Encantado de conocerlo. Manasopanga sumida. Cuando conocemos a una persona, le tenemos que decir así o también le podemos decir, espere un momentito, porque no me quiero equivocar. Y yo tampoco, a veces me equivoco con la ortografía, no crean que no. Bueno, manasopanga sumida. O, chon, chon. A ver, esperen, chon. ¿Por qué es su vida? Es que no me quiero equivocar. A ver, esperen, op. Porque esta palabra es difícil de escribir. Op. Que. Sud. Ah, no. Ven, 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 ven. Chon. Mi. Va. Chon. Porque se mira, a ver, está bien. O me sobre una P. Abajo. Peque se mira. Peque se mira. En realidad se dice. Chon. Peque se mira. Peque se mira. Chon es. Chon. Y aquí es. Peque. 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 Su. Ni. Da. Peque se mira. Peque se mira. Peque se mira. Eh. Encantado de conocerlo. Esto sería algo así como. Mucho gusto. También encantado de conocerlo. Cuando ves por primera vez. Por primera vez a una persona. Saludo. Por primera vez. A una persona. Por ejemplo. Cuando conocen a su suegra. Chon. Peque se mira. Chon. Peque se mira. Manazo. Panga se mira. Eh. Espero que les quede claro. Yo. Vieron que. Intento hacerlo mejor de mí. Pero bueno. Vamos a ver cómo queda esto. Todavía tengo que procesarlo. Primera vez. Ok. Ok. Chon. Peque se mira. Peque se mira. Peque se mira. Incluso este pep. Le sacamos. Para que suene. Peque se mira. Peque se mira. Peque se mira. Ok. Peque se mira. Es un poco difícil. Eh. Al principio. Chon. Peque se mira. Manazo. Panga se mira. Este es un saludo para. Muy no pi mal. No pi mal. Para cuando conocemos. A una persona importante. Por primera vez. Es. Esta mejor. La palabra. Que podemos usar. Y si conocemos. A un amigo. Un poco más grande. O algo. Esta también. Podemos usar. Manazo. Panga se mira. Bueno. Amigas y amigos. Espero que les haya gustado. Y por aquí. Finalizo. La clase de hoy. Eh. Voy a ver. Si puedo sacar. Ese pedacito. Que me equivoqué. Vieron que uno no es. Eh. 100% coreano. Entonces. Eh. Yo. No soy acostumbrada. A dar clases de coreano. Es la primera vez. Y bueno. Hago lo posible. Yo sé que ustedes me quieren. Así que me van a perdonar. Mis errores. Amigas y amigos. Gracias. Los quiero mucho. Chau.